El contrato de Diego Armando Maradona por el FC Barcelona, sin duda el más caro en la historia del fútbol mundial. Los derrotos causados a la cabeza de Maradona son importantes. Fractura con arregulación de las ligas. Las ganas que tengo de volver a jugar al fútbol me llevan a estar alegre, a estar bien, a pensar en la vuelta. ¿Estás sorprendido las declaraciones de tu presidente y la vida nocturna de Diego Armando Maradona? Eso no me interesa. Por más que digan lo que digan, yo voy a salir cuando yo quiera. El FC Barcelona vol afirmar que no té cap intenció de procedir al traspàs de Diego Armando Maradona. El FC Barcelona vol afirmar que no té cap intenció de procedir al traspàs de Diego Armando Maradona. Y el FC Barcelona vol afirmar que no té cap emails de autopsy de Diego Armando Maradona. Y el FC Barcelona volverá a laறión del Ark en el vídeo de Join Juan Manuel Pará. Y el FC Barcelona se harán elegir al traspás de Portugal y a la luz. Los delitos de Argentina van Arregulación de works Alcantряón, además da Ísa de Copa de Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!